Veníamos diciendo al comienzo del programa, vamos a establecer un contacto telefónico, en este caso con Paula Barredo, psicóloga, trabaja en el Centro de Salud Mental Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires, lugar del cual hemos hablado la semana pasada, cuando explicábamos cómo funcionan los centros públicos especializados, y en este caso este es especializado en salud mental, tienen gran importancia estos espacios, nosotros lo hemos dicho más de una vez, en la ciudad de hecho existen dos sitios que se dedican a atender este tipo de problemáticas relacionadas, estamos hablando con salud mental, uno es el 1, el Centro de Salud Mental Nº 1, y el Nº 3, que son ambas instituciones que cumplen un rol fundamental, porque estamos hablando de un servicio público, y brindan servicios ambulatorios especializados, atienden a gente de todo el país, por supuesto la que está más cercana, la gente de la Ciudad de Buenos Aires, también del conurbano, va mucho ahí, y se diferencian estos lugares de otros hospitales o centros de atención de salud, porque son ambulatorios, ¿no? También reciben derivaciones de casos complejos de otras instituciones, en fin, la importancia es grande, porque no son centros cerrados que solamente operan por derivación, sino también atienden casos por la proximidad con los vecinos, ¿no? Y, bueno, vamos a entrar en detalle para ver cómo está la situación de este centro, en este caso el Nº 1, porque la noticia ya no tiene que ver con lo interesante de lo que hacen estos centros, sino su posibilidad de cierre, que no es menor el tema, porque aparte, como lo hemos comentado la semana pasada, también se está hablando de un negocio inmobiliario, que podría ser la explicación de por qué el gobierno quiere cerrar este centro. Bueno, ahora sí, Paula Barredo, te doy la bienvenida, te saludo, ¿cómo te va? Gracias por atenderme. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la comunicación y muy bueno tu resumen de qué se trata el centro. Seguramente me faltan muchísimas cosas, pero que vos estando adentro del centro conocés y que quizás le puedas explicar a la gente antes de contarme un poco la preocupación que tienen ustedes como trabajadores del lugar. Bueno, creo que lo que podría agregar a la presentación del centro es que estos centros de salud, particularmente el 1, que funciona como en un edificio que tiene como un aspecto más pequeño que un hospital, hace mucho a la familiaridad del trabajo que se hace ahí, y si bien es un trabajo en salud mental de alta complejidad en muchos casos, la relación que tienen los usuarios y los pacientes con la institución es eso, es como un lugar en el que no solo vienen a tratarse, sino como también tiene todo un área de comunitaria, muchas veces quedan integrados el centro de salud a una red en la vida de los vecinos y de quienes se acercan, y también de muchas instituciones. Yo trabajo en particular en el equipo de niños y tenemos una red muy importante con las defensorías, con las escuelas, con los equipos de orientación, con justicia también. Así que bueno, es un centro muy conectado con instituciones y con sus vecinos. Bueno, vos lo que decís de los niños, no me quiero ir de tema, pero la verdad que el otro día leé una nota a la jefa de unidad, en este caso del Centro 1, que decía, que hablaba sobre las cifras, que tienen que ver con violencia intrafamiliar y con abuso sexual, y si mal no recuerdo, hablaba de entre un 30 y 40% del total de las consultas que reciben en ese centro vinculadas con esta materia. Y vos lo que decís de esto de la articulación con otros sectores, como la justicia y la educación, me parece que es clave en este sentido, ¿no? Porque quizás hay gente que va por un trauma de esta naturaleza y no sabe después qué hacer en materia de acceder a la justicia, o bueno, cómo trabajar el tema. Esto es así, ¿no? Son números así tan impactantes. Sí, es así. Sí, justo acá estaba saliendo de una capacitación del gobierno de la ciudad en abuso sexual infantil y se habla de que uno de cada cinco niños padece alguna situación de violencia en su vida. Así que, bueno, los números que pasó la jefa de unidad son más que elocuentes y reflejan la realidad que tratamos en el centro de salud. Y Paula, ¿cuál es la preocupación que lleva este tema a los medios de comunicación también, que por ahí por solidaridad se está haciendo eco de un tema que los está afectando, que puede poner en riesgo la continuidad de este centro? ¿Y cómo está la situación hoy? Porque ya venimos denunciándolo esto o manifestando la preocupación hace por lo menos un mes. Bueno, si están en tema, saben que todo surgió a partir de un decreto nacional que pone a la venta 400 inmuebles en todo el país, en particular en la ciudad de Buenos Aires, creo que son alrededor de 44. Y bueno, lo que viene siendo ya con las semanas que pasan algo peculiar es que nunca recibimos información oficial al respecto, digamos, al boletín. El decreto fue publicado en el boletín oficial, así que es de público conocimiento, pero nosotros somos un centro que si bien estamos ubicados en una tierra que es nacional, dependemos de Ciudad de Buenos Aires, y desde Ciudad de Buenos Aires no ha habido una comunicación ni para poner en alerta respecto de la situación de nuestro terreno, ni tampoco para informar si se estaban haciendo gestiones o para eliminar al centro de salud de las propiedades en venta a partir de este decreto, o para que Ciudad negocie algún traspaso de esa tierra de acción a ciudad. O sea, no se habló de esto como si fuese un problema, solo oficialmente no hemos recibido ninguna comunicación y en todas estas semanas se ha presentado vía legisladores, vía las vías administrativas, digamos, formal de nuestro centro hacia nuestras autoridades, pedidos de informes y pedidos de respuesta. Por ahora no hemos obtenido ninguna. Informalmente hablan de que hay una mesa de diálogo, pero bueno, incluso una confusión importante que se generó por un comunicado de la semana pasada en una gacetilla de prensa del Ministerio de Salud, diciendo que había esta mesa de diálogo, pero eso hasta ahora no implicó ningún acto administrativo formal que ponga a resguardo el centro de salud de la subasta que está por decreto y que tiene un plazo aparte administrativo claro, que los días siguen pasando y el día que se cumpla, Nación está totalmente habilitado a poner a la subasta este terreno. Que si te acercaras al predio en el que queda, en el barrio de Núñez, de la Ciudad de Buenos Aires, entenderías quizás que podría haber muchos intereses detrás de que esto sucediera de esta manera, porque bueno, nuestra manzana en los últimos años fue vendida en su totalidad, salvo el terreno del centro de salud, para construcciones inmobiliarias, bueno, de torres y oficinas de lujo, como bueno, se viene transformando el barrio de Núñez, con todo lo que es también ahora el emprendimiento en el tiro federal y la amenaza que hay sobre los terrenos del Senar, o sea que bueno, el barrio de Núñez da para pensar en negocios inmobiliarios, no podemos afirmar que eso sea lo que está sucediendo con nuestra tierra, pero bueno, pero sorprende la falta de respuesta. Sí, 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 medio que se explica solo, ¿no? Y en materia legislativa, escuché que vos decías recién que ustedes acercaron el problema a los diputados de la ciudad y que recibieron como respuesta, calculo que los oficialistas ni los deben haber recibido, pero ¿hay posibilidad de que se presente algún pedido de informe o alguna presentación a la justicia con alguna suerte de medida cautelar o de no innovar, también están avanzando en este sentido? Sí, bueno, tuvimos asesorías legales a través de los gremios y del CELS, y esas estrategias están en curso, nuestra visita a la legislatura tuvo como conclusión, fue que se armó una mesa de trabajo ahí y los legisladores que se comprometieron con esto hicieron una presentación y un pedido de informe al ministro de Salud de la ciudad preocupados por la situación del centro y bueno, nos invitaron a participar de algunas otras reuniones en la legislatura, no solo en relación a la subasta, sino bueno, a la rezonificación de las tierras de Núñez, porque es como un terreno conflictivo para la legislatura en muchos aspectos. Así que de este lado, bueno, hubo este interés. Sí, del lado del oficialismo no hemos tenido contacto por el momento, pero bueno, seguiremos trabajando para ampliar un poco, porque no creo que para los legisladores sean del ámbito que sean, sean indiferentes a la necesidad de los centros de salud barriales, que aparte tienen mucho que ver con la Ley Nacional de Salud Mental, que tiene una implementación compleja, demorada en Ciudad de Buenos Aires, pero que sigue vigente, ¿no? Y que tiene que ver con la descentralización de la atención en salud mental para que no sea solo en hospitales monovalentes, sino que sea más en zonas de residencia y en hospitales generales. Así que bueno, un centro de salud mental en un barrio tiene mucho que ver con la implementación de una ley que sigue vigente, aunque bueno, también es evidente el intento de modificarla de parte de, bueno, de ciertos actores oficiales de salud, ¿no? El, por último y para que quede claro, digamos, ahora la pelota está del lado de cuál de los dos gobiernos, del de la ciudad o de Nación. ¿Quién puede hacer algo si se solidariza o si entiende de qué estamos hablando como para retrotraer todo este avance que se va a concretar seguramente en cualquier momento? Entiendo que de ciudad, digamos, Nación podría tener la generosidad de decir, ah, en este terreno había algo de interés público, pero en realidad en esos 400 terrenos que pusieron a la venta, lo hemos leído en todos los diarios, hay un montón de organismos que uno no podría decir que son de interés público. Y esta dependencia depende exclusivamente del gobierno de la ciudad, así que entendemos que lo único que puede hacer una gestión, ya sea para solicitar a Nación que lo excluyan del decreto o para hacer los actos administrativos necesarios para asegurar la continuidad del centro en ese lugar, es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bien. Paula, gracias por este contacto, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes por el interés y, bueno, seguimos contando si hay novedades. Sí, por supuesto, manténganos al tanto. Te mando un saludo y, bueno, mucha suerte con todo esto. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Paula Barreo trabaja en el Centro de Salud Mental Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires, es psicóloga, trabaja con distintos grupos de personas que asisten a este centro, como bien ella nos decía, para, bueno, solucionar sus temas y también de paso reciben quizás alguna suerte de instructivo o consejo de cómo seguir con sus temas, porque cuando hablábamos de 30 o 40% de los casos que tienen que ver con afecciones de chicos producidas por violencia intrafamiliar, por abusos, en fin, son todas cuestiones que dejan un rastro indudablemente de forma psicológica, pero también hay un accionar que seguramente en la justicia no se realiza, el ámbito educativo también puede servir con forma de contención de estas víctimas, en fin. Es bueno que existe un lugar donde también se oriente a las personas y este papel lo cumple todavía hoy bien este Centro Nº 1 que está en peligro de ser vendido por cuestiones claramente que tienen que ver con inmobiliaria, son lugares muy atractivos, cuando hay un negocio atrás, bueno, se olvidan las prioridades.